¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Retrogaming Panamá! Hoy tengo el gusto de presentarles entonces un let's play de Wave Race 64, mansa joya del 64 y para tener su edad en verdad todavía se ve súper fantástico este juego, me acuerdo cuando recién lo conseguí y era el agua más físicamente realística que había en sus tiempos. ¡Soy bien! Wave Race Kawasaki Jetsuki Papá 1996. ¡Wow! 20 años para atrás, mire esa mañana. Ok, está bien y vamos a darle start. Entonces este let's play vamos a... voy a básicamente mostrarles Normal Hardy Expert, básicamente borrar el cartucho antes de comenzar. Así que para empezar como dije, el let's play de... sí, las tres competencias es esta. Entonces lo que voy a hacer es que dividirlo por categoría. Así que voy a... esta sección de normal play, voy a dividirla como en tres vídeos porque son como seis estrellas y como más o menos como dos estrellas por vídeo. Entonces les presento los personajes. Tenemos a Ryota Hayami, Amy Stewart, yo le cambié el nombre. No me acuerdo cómo se llama este. Creo que es de que Rob algo, pero le puse que Wild of the Wolf. Y aquí está Dan Marimer. Mariner. Entonces este es el personaje que siempre me ha gustado usar, a diferencia de los otros dos, de los otros tres. Entonces yo podría usar lo normal, pero me gusta más custom. Y entonces me gusta que la máquina tenga bastante poder y el grip bastante fuerte. Pero el handling casi siempre lo dejo en un poquito de light en vez de medio. Así que voy a empezar aquí. Start. Bien, entonces la primera carrera no es una carrera así, sino que es Dolphin Park. Es como para que tú te aclimatas con los controles. Pero más que todo también para mostrarles todas las pistas. Entonces la razón de que me gusta usar a este muchacho de acá es porque creo que él es el único personaje que puede hacer doble backflip. Entonces voy a agarrar un poquito de velocidad. Tienes que ir que es súper, súper, súper rápido. Entonces el turn 17, ajá. Ah, no. Yo sé que tú puedes hacer doble backflip con él, pero es que es algo difícil. Así que voy a intentarlo una vez más. Si no, entonces ya arrancó con la carrera para no demorar mucho el video. Ok, veamos. Eh, ajá. Uf, no, que va. No tengo suficiente poder. Creo que tengo que poner la máquina full en velocidad para agarrar todo eso. Pero bueno, no importa. Entonces vamos a empezar con la carrera. Y ahí vamos, pues. Championship normal. Seis rounds que lo voy a dividir en tres videos. Así que empezamos con Sunny Beach. Entonces necesito agarrar cuarto o más arriba para avanzar. Oh, casi agarro el max power. Ok. Eh, pro tip para los que les gusta este juego o los que van a empezar este juego. Si tú aprietas A justamente antes de que el anunciador diga GO, entonces obtienes más velocidad al principio de la carrera. Es decir, definitivamente es como un turbo start, pero no arrancas más rápido, sino que tienes más top speed al final. Entonces... Ah, siempre es bueno y que más o menos saber cuándo es que él dice GO, que es como que un segundo... Eso como uno o dos segundos después de que sale la tercera lucecita roja. Entonces no aprietas. Ah, y sale el max power. Bueno. Pero bueno, no importa. Eh, al menos conseguí cuatro estelas de poder. Así que normal. La primera pista es Sunny, que es bastante básica. Eh, simplemente un óvalo grande. Y bastante sencillo. Entonces, para los que nunca han visto este juego, eh... Tienes que pasar por el lado izquierdo o derecho de las... Eh, bueyas de color rojo y amarillo. Entonces él te dice por dónde va a pasar. Si te equivocas en una, entonces te dan una marca donde dice que Miss. Una marca ahí en el cosito rojo y te quitan toda la velocidad extra que acabas de alcanzar. Así que dije que es súper malo, eh... chifiar al menos una. Bien, entonces básicamente terminamos la primera carrera. Y llegué a siete segundos más adelante del segundo jugador. Pero claro, obviamente porque dije que la versión básica. Así que normal. Bueno, fue bastante bien. Ok, entonces rank uno de cuatro. Listo. Sweet. Terminé primero y gané siete puntos. Ok. Y el circuit ranking está ahí en primer lugar. Nice. Bien, entonces ahora vamos a Sunset Bay. Bien, entonces necesito dos puntos para avanzar. Pero ya tengo siete, así que estoy, dije, de primer lugar. Fantástico. Entonces, estamos básicamente en un atardecer. Bien bonito. Ah, rayos. Me distraje por estar aquí comentando. Pero bueno, no importa. Bien. Estamos en un atardecer bien bonito. Entonces por eso es que el agua se ve toda anaranjada, toda... Bien bonita, entonces. Flip. Eso, nice. Trata de hacer trucos, todo lo que pueda. Pero a veces son, dije, bastante difíciles ejecutar cuando estás corriendo y estás comentando a la misma vez. Ok, entonces, ya tengo maximum power. Entonces, en esta pista de acá hay un Chorco que yo puedo coger, pero lo voy a coger siempre a la tercera vuelta. Porque el Chorco radica en que yo tengo que chifiar en una boya de estas. Oh, yeah. 360. Entonces... Obviamente, si lo hago es que todas las fiestas, entonces estoy perdiendo velocidad justamente a principio de la vuelta. Así que no es buena idea. Uf, es todo cerca. Alright. Final lap. Estoy a menos de un segundo de distancia del segundo. Eso está mal. Voy a agarrar un poquito más de poder aquí. Ok. Yeah. Oh, no. ¿Quién me adelantó? No, no. Da, no. Inverta justo en mis talones. Oh, no. Ok, veamos. Y aquí está el Chorco. Simplemente me pasa esta boya y... ¡Boom! ¡Woo! Me encanta esta... Me encantan los personajes todos cuadriculados. Clásico BN64. Porque este es uno de los primeros juegos que salió. Si no... Si no fue el release date. Es fue el que bien cerca del release. Entonces... Del lanzamiento. Y se ve todos cuadriculados. Fantástico. Parecen... Parecen de estos... Personajes de... ¿Cómo que se llama? De madera que hacen los niños. Vainas así, pues. Pero bueno. Entonces... Bien. Terminamos la segunda carrera. Y conseguí otros siete puntos. Fantástico. Ok. Tengo catorce puntos. Entonces... Voy de primero. Y ya van dos carreras listas. Así que termino el episodio por hoy. Y nos vemos entonces en la segunda parte de Let's Play de Wave Race. Entonces... Manténgase en sintonía. Gracias por sintonizar. Chao. Chao.